hola qué tal a todos muy buenas bienvenidos al podcast de chef y food soy mario sánchez tecnólogo alimentario y divulgador científico a través de mi proyecto chef y food además soy especialista en marketing online pero bueno eso es otro 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 tema otra historia que probablemente profundizaremos en esta nueva aventura radiofónica en la que me estoy aventurando claro ser una aventura como estoy aventurando lógicamente y nada la verdad que estoy grabando esto sin ningún afán sin ninguna ilusión por la vida como casi todo lo que hago es decir sin esperar grandes cosas simplemente por ver qué pasa como las cosas buenas en la vida para ver qué sucede debido al reciente auge del fenómeno podcast sobre todo en el mundo de la nutrición y de la alimentación pues la verdad que llevo un tiempo sintiendo ese picorcillo ese gusanillo no de empezar un proyecto en formato audio ya que también además de este auge yo personalmente empezado a consumir bastante este tipo de contenidos sobre todo bueno de humor de entretenimiento y también de otros compañeros divulgadores que creo que están explotando muy bien lo que viene a ser el formato de las ondas te ofrece pues muchas posibilidades que en un blog obviamente no tienes y que en un vídeo de youtube pues está un poco o al menos si las tienes no de la misma forma que que con este formato y nada simplemente deciros que esto va a ser una extensión de la divulgación que ya vengo haciendo en sefifu desde hace pues casi cuatro años que va a hacer en junio de 2020 espero tener por aquí un nuevo canal de comunicación donde poder contar cositas de alimentación siempre pues con el cachondeo que caracteriza aquí a mi persona y a este a este proyecto que tiene la risa como base como como buque como insignia no ya sabe cómo funciona esto los que me conocéis los que me conocéis y los que no pues si os quedáis por aquí os iréis enterando de cómo va esta movida y nada también quiero aprovechar este formato de podcast para profundizar quizá en algunos aspectos míos más personales algunas experiencias que he tenido en este tiempo divulgando que creo que pueden servirle pues a otras personas que estén empezando que sientan interés por cómo funcionan algunos de los entresijos no tanto de medios de comunicación televisión colaboraciones con prensa y todo este tipo de cositas y además también profundizar en la parte del marketing online que al fin y al cabo en mi profesión en la que me he ido derivando con los años y el a la cual he accedido en cierta forma gracias a la divulgación y que creo que puede tener un punto muy interesante no ya sea seguidor mío habitual o no creo que te puede interesar pues saber saber a qué me dedico como trabajo en mi día a día como desempeño esa serie de herramientas de conocimientos que he ido adquiriendo con el paso del tiempo y gracias a la divulgación que al fin y al cabo me han permitido ganarme la vida y aplicarlo a otros clientes para pues eso para comer y vivir básicamente y poco más la verdad que no tengo ningún no tiene ninguna planificación de entradilla este es como el capítulo cero de de este podcast había pensado en ponerle al si algún nombre guapo no en plan yo que sé sefi podcast o podcast full pero claro luego me di cuenta de que ya el nombre que tengo de por sí es bastante complicado de recordar de pronunciar y sobre todo entender así que para que complicarnos no pues esto va a ser el el podcast de sefi full y nada más la verdad que espero que esté disponible en todas las plataformas posibles no sé si me lo aceptarán o directamente lo rechazarán por su lamentable calidad argumentativa pero bueno vamos a intentar subirlo en spotify en ibox y en todas las plataformas posibles en apple no sé cómo se llama la movida está de los podcast de los de la manzana pero hay también en google podcast y en fin donde 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 se me deje no se me deje funcionar básicamente lo voy a subir hasta wordpress a ver si si cuela y nada más un fuerte saludo gracias por estar aquí espero que os suscribáis que estéis atentos a los nuevos contenidos y nos vemos por redes sociales como siempre un abrazo muy fuerte y muchos alimentos para todos chao y oye antes de irte una cosa una cosa a ver que me explique esta entradilla fue grabada el 12 de febrero instantes casi un mes antes más o menos de todo el tema del confinamiento del kobe y bueno ya sabéis de esta movida tan surrealista que estamos viviendo actualmente y como tal bueno el proyecto que iba a empezar estaba planeado que empezará incluso antes de verano y demás pero bueno por otras cuestiones además del kobe laborales y demás se ha ido retrasando hasta este punto pero por supuesto como soy una persona a la que le encanta la sostenibilidad el reciclaje y porque no el medio ambiente también podemos decir todo lo que se grabó previamente un par de capítulos incluida la entrada van a entrar dentro de de bueno de lo que se va a ir enseñando en esta estos próximos días y a partir de ahí pues irán saliendo nuevos contenidos lo digo por si veis algún desfase algo en la escala temporal alguna cosita rara que no os extrañéis y bueno sí una cosa muy importante cuando grabé la entradilla y los primeros capítulos no sabía qué nombre le iba a poner y era el podcast de safety food al final gracias a estos meses de reflexión ha cogido un nombre quizá un poco no sabemos si de calidad pero bueno por lo menos diferente interesante y es lo del comer vale esto va a ser el nombre del podcast os dejo a vuestra valoración que veáis bueno si es de calidad o no pero el podcast se va a llamar lo del comer lo digo por si en los primeros capítulos no lo escucháis que no os extrañéis que bueno simplemente aquí se cuenta todo veréis que es una persona muy sincera y no me voy a guardar nada en el tintero así que nada más me despido y ahora sí hasta luego hasta el próximo capítulo y primero porque que este es el cero y no cuenta vale venga hasta luego y